Ese blanco ahí, lindo, 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 te meto la mano, tranquilo, oye, ya me estás tranquilo, a usted le ve que otro apoyador también, de esa velocidad, y como que este país? Bueno, que bien, saludos, aquí estamos una vez más en el encuestazo con el chico Sandy, que soy yo en la avenida, como siempre contentísimo, y bueno, hoy vamos a llevar a todo el país el imprudente 17.0, me lo voy a ir, y estamos con Ron Isla de Oro ahora, Ron Isla de Oro para pasar la vida en Navidad, para pasarla bien todo el año con la familia en el coro, Ron Isla de Oro, mira, también recuerden que si quieren un buen vehículo aquí en República Americana, ahí también está la gente, de gente de Buenos Aires, en San América número 60, acá si quieren Venezuela, saludos para Jovan, y también Renzi y San allá en Boston, mira, hoy vamos a ver en la calle, y a hacer en la calle, el imprudente 17.0, que es un bobo, que va a ir ya. Seguimos en la calle Chico Sandy en el encuestazo señores, para saber cómo está la economía en la República Dominicana, ¿cómo es tu nombre? Fran, Juan Pablo Fabián, Fran. Juan Pablo, ¿cómo está este momento de la economía aquí en el país? Bueno, la economía yo para mí la veo normal, está un poco recogida, pero se mantiene, se mantiene. ¿Los apagones, por ejemplo, en la zona? Hay que decir que la economía está mala. Pero damos un segundo, damos un segundo. Los apagones yo los veo también, que han mejorado un poco. ¿Tú pagas tu luz a tiempo, verdad que sí? Sí, yo pago luz. Oye, aquí en este país nadie paga luz, y él dice que le paga luz. Corta ahí, por favor. No me interrumpa con él, por favor, damos un segundo, espérate, papá. ¿A quién es de país nadie paga luz? Pero él paga tu luz a tiempo. Eso es mentira. ¿Tú eres mentiroso? Claro que sí. Claro, pero espere que él termine, porque es a él que le está haciendo las preguntas. No, pero póngase usted entonces, hablaba también usted. No, 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 olvídese. Póngase aquí, hablaba. ¿A qué no con usted que estás hablando? ¿A hablar qué? A usted le ve que otro apoyador también. De esa va a buscar. ¿Y cómo es que este país? Pero no contigo, papá. Oye, ya está que tú eres peleadita. Ya está muerto, pues, ¿cómo es que tú? ¿Le digo algo? Ustedes, ustedes. Lo que pasa es que este es peleadita. Ustedes son un apoyador. Espera que la entrevista a ustedes, no es usted. Es que no es contigo, entrevista. Vamos, damos un segundo, ey. No me interrumpa, loco, espérate. Coño. La economía está buena, la economía está buena, sí. La economía está buena. En su caso, disculpe, en su caso, por ejemplo, ey. En su caso, por ejemplo, ¿cómo están los apagones en tu zona, los apagones? En mi casa no hay apagones. En mi casa no hay apagones. En mi casa, en mi casa, la energía es por tarjeta. ¿Usted paga su luz, ¿verdad que sí? Sí, yo pago mi luz. Nadie paga luz en este país. No, yo pago mi luz. Yo pago mi luz. ¿Pero es que él paga la luz? Yo como baboso a él, por Dios, madre. ¿Cómo baboso a él? No, no, ustedes son un apoyador. No, pero así no. ¿Y ya no fue que salió esta vaina? En la barriga de mi mamá. Oye, la barriga de tu mamá te vio salir antes, tú, porque tú no puedes... Tú eres una vaina que no bebiste en la calle. Estoy bebiendo en la calle, también bebiendo. ¿Tú no bebiste en la calle? Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Oye, eh, 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 eh. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Corra, borra. Yo no conocé este. Sí. Feliz Navidad, hermano. Disculpen, eh. Disculpen. ¿Qué tanto cómo es? Macro, buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, manito. ¿Qué es lo que? ¿Cómo te llamas? Julio Gómez. ¿A qué te dedicas, Julio? tú sabes buscándome mi comida en el concho como un desgraciado no robó la mente y trabajo maní dame un segundo pero dime qué es lo que es chico era una pregunta cómo está para ti este momento la economía bueno manito estamos feo 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 mano está complicado está complicado este gobierno ha sido un lío mano no ha jodido a nosotros está complicada la vaina oye mano compadre estoy con el chico que los que van y todo el grupo por dios corta corta maestro una pregunta cómo está en tu zona los apagones por ejemplo la misma la zona ahora mismo a nivel de vaina lo apagó en el otro la mentira no no hay apagó en la vaina está bien claro que sí me mantengo pagando mi luz compadre tranquilo y yo soy un viejo que te meto la mano tú quieres ver te meto la mano mano tranquilo que no voy a meter tranquilo más no me interrumpa no por así no así no así no tú quieres ver para que tú veas la mano disculpa 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 estoy contigo sigue 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 se va se va se va está lleno está lleno el carro carro lleno chofer habla habla ha hablado n ahora ah Aire, aire. Aire, aire. Aire, aire. Escucha, escucha. Muy duro, muy duro. Mira, dale ya. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo César Pérez. Leonardo, ¿cómo ves en este momento la economía aquí en República Dominicana? Muy mal. Muy mal. Está complicado. ¿A qué te dedicas? Yo soy al control de aquí, de San Mar. ¿Al control? Sí, de San Mar. Ok. Mira, los apagones en tu zona. ¿Cómo están los apagones en este momento? Esa luz está bien por allá, por mi casa. Una prensa, una película. Dame un segundo para ti. Yo vivo en Bocachique, por donde yo vi mi barrio no se va a la luz, gracias al señor. ¿Tú pagas tu luz, verdad que así? Sí, pago mi luz. Ok. ¿A ti quién paga luz en este país? Yo pago mi luz. ¿Cómo que has hablado, hermano? Usted paga luz. Usted paga luz. Yo pago mi luz en mi casa. Vamos en el mundo. Habla. ¿Esto va a estar contigo aquí? Yo lo conozco. Mira, la delincuencia. Corta, corta ahí, corta ahí. Eso sí está acabando ya. Ey, corta ahí. ¿Tú quieres problemas conmigo? Yo digo la verdad. Yo vivo ando en problemas porque yo soy un agente peligroso. Yo soy un agente peligroso. Yo soy un agente peligroso. Pero yo no ando en problemas, porque yo soy peligroso. Pero conmigo estamos contigo. Vamos, vamos, vamos. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¿Tú quieres problemas ahí? Es un baboso. Es un baboso usted. Me plomea acá. Güey, hermanito, por favor, déjanos hacer contenido. Suéltalo. ¿Usted lo conoce a él, don? ¿Quién es el que es ese perro? ¿Quién es ese tipo? Disculpa, disculpa. Vamos a darle, que ya se fue. Venga, 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 mi papá. Suéltalo. ¿Cómo está en este momento para ti la economía de la República Dominicana, Robert? Bueno, la economía ha dado un giro, vamos a decir, de una manera parcial. Ok. Porque no está muy buena. No está muy buena. No. Espera, ¿y de los apagones de la zona en el barrio? ¿Cuáles es el mejor momento de la economía, papá? Ey, ey, dame un segundo. Un momento, un momento. Vamos a comenzar. Dame un segundo, espérate. ¿Qué estás hablando? Mira. Ey, así no, ey, así no. No, ya tiene que borrar eso. Ahora, ahora, ahora. Ya borrar eso, ya borrar eso. Ahora, ahí. Loco, no me interrumpa. ¿La economía no está buena, socio? No, pero la gente no puede hablar baba, tampoco. El que dice eso está hablando baba. No me interrumpa, por favor. El que dice eso está hablando baba. No, no, vea, por favor. ¿Quién te da su opinión? Dame un segundo, espérate. Marco, en su punto, realmente, ¿cómo usted ve la economía en el país? Bueno, yo la veo bien. Yo la veo bien. Pero no es que diga que está ahí que tú. Es que él puede decirlo. Pero no es contigo, papá. Es que no es contigo, dame un segundo. Yo no esquino con ninguna gente hablando baba. Pero que usted no va a controlar a la otra persona. Usted tiene que controlar a usted, no al otro. A mí me da ganas de dar un viaje. No, déjselo, míralo ahí. Ah, porque sí. Déjselo, déjselo, míralo ahí. Hermano, hermano, los papás. Cuidado si usted quiere beberse la botella también. Hable, va, mentira. No, cuidado si usted quiere beber la botella. Sí, pero dame un segundo, no me interrumpa, por favor. Si me da con esa calda ahí, si me da con esa calda ahí. No, la botella te puede beber. No, si me da con esa calda. Si tú tienes aceleramiento fácilmente, te lo quito yo. Ajá. Sí, yo sí. Un papón. Tú también muy imprudente, papá. Claro, yo voy al gimnasio. A mí que me importa eso, de gimnasio. No, 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 no. Hermano, dame un segundo. Mira, una pregunta. Los apagones en tu zona, ¿cómo se llama apagones? Allá donde yo vivo no hay apagones. ¿Tú pagas tu lujo, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Quién paga lujo así? ¿Quién paga lujo así? No, no, no. Te trajeron ese loco para hacer un chiste. No, 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 no. ¿Pero cómo está para ti la economía realmente? No está muy buena, no. ¿Está complicada? Está complicada porque el dinero no se está viendo. Este es el mejor momento de la economía. Que se tranquilo. Ey, ey, corta, corta ahí. Corta ese pedazo. No me interrumpa, papá. No me interrumpa eso. No me interrumpa. ¿Y no? Vamos, vamos, vamos a nuevo. Maestro, le preguntaban, ¿cómo está para ti la economía? La economía está floja, está floja la economía. No hay, no hay, no hay tanto dinero, no hay tanto dinero. Para de trabajar, si está floja. Pero no es contigo, papá. Mira, dame un segundo, por favor. ¿Qué pasa con este muchacho? No es contigo, loco. ¿Esto va aquí? Ah, una pregunta. Mira, y en tu zona, en tu barrio, por ejemplo, los apagones, ¿cómo están los apagones? No, los apagones no están, no están tan activos. Los apagones no están tan activos. ¿Tú pagas tu lujo o la que sí? ¿Tú pagas tu lujo o la? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Alejate un poquito? ¿Qué borracho que tú estás, mi padre? ¿Qué pasa? Ah, de aquí la cámara, por favor. ¿Me preguntaba si tú pagas tu lujo o la tiempo? Sí, claro. Todo el mundo. ¿Tú pagas tu lujo, verdad? Sí, todo el mundo. Ok, qué bueno. Aquí nadie es pagalú. O sea, que era un baboso. Aquí nadie es pagalú. Es un mentiroso, todo. Date un trago, venga, aquí nadie es pagalú. y yo también vamos hablando sigue aquí la luz la luta buena y la eso es lo que está fuerte está fuerte porque si los mismos que están aquí vaina y vendes y vendiendo la gente tiene que estar fuerte tiene que estar fuerte porque ustedes mismos son los que implican a eso yo lo veo acá coño Samy mira todos los chocolates lo recogieron, lo recogieron es que es el chofer, es el de la gente mía si, wow y bonito el... un chino un chino como sabe, como sabe, como sabe esa es la isla de oro échale, ey por favor échale Javier ya, ya, como sabe da tu trago tu que sabe de Romo yo soy Romero tu que sabe de oro yo soy Romero si, pero no usan dale da un trago a ver ahí voy ahí va permiso tu que sabe de Romo si está tu trago de isla de oro espérate hay unos blanco también que bonito isla de oro el blanco también que coño ahí voy pócame el blanco ve pócame el blanco ve el blanco hay un blanco que ese que yo veo el blanco esto pero di la verdad, di la verdad como está, como está el blanco como está el blanco no hay quien le ponga la mano a ese muchacho digo a ti no al Romo buenísimo como Romero que soy mira lo ahí mira lo ahí ese abre 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 que coño me gané perdón ese lo cumplió y porque ya el probó y el 31 no, que lo pruebe ya el probó el dorado espérate hijo me queda un chino ah qué es ah pero qué eh bien qué tú haces ahí eh eh quitándole esta vaina bueno vámonos ese blanco ahí lindo lindo es lindo mira yo soy mecánico una pregunta pero suelta me robo si te pongo una mujer ahora mismo en cuera o este ron que tú coges aquí tú no la vas a poner aquí yo sé que tú no la vas a poner yo lo que es bueno permiso que el romito porque imagínate las mujeres con el romito de ese yo lo consigo ese bueno ese bueno ese bueno acuérdate cuando cuando está saludo buenas tardes disculpa para la cámara no pregunta brevemente si es posible hermano todo bien todavía el deseo de verlo en persona un placer uno brevemente para la cámara con chico sandy como te llamas víctor beltré de la romana seguidor de la cámara por favor vito seguidor de ustedes desde su inicio casi donde la romana mira cómo tú ves en este momento la economía china en república dominicana mito y el imprudente ya está conocido tumba que eso no me va a sacar de quiero